Una persona muy especial Muy especial para ti y para todos Estamos aquí Camuy y el buen Toxin Para narrarles el tirote que se viene El Lima y su donkey Contra el invasor Raymond y Lucas ¿Qué opinas del macho? Complicado para... Fíjate que te tiro un facto muy curioso Lima no le ha podido ganar nunca a Lucas Neta ¿Cuántos Lucas hay aquí? ¿Está Dani? ¿Cero? Y está el poderseísimo Piquelover Entonces estamos hablando de que Va a ver el matchup con el que Más data de nivel local Pero contra el mejor exponente del país ¿Neta? ¿Claro? ¿Y un poco ese es un grupo ahí? Raymond que es el país Bueno, el resultado Bueno, Raymond nos acaba de... Resultados El resultado más alto de Lucas ¿A quién me crees? Pero bueno, se acaba de suicidar Nos acaba de decir que... Comen Tators' Curse aquí Ni modo, lo siento Pero mira Y en Chihuahua tenemos la experiencia Claro, oye, en Chihuahua Que es lo que tenemos la experiencia No, ya basta Les voy a dejar de narrar Muchas gracias por invitarme el día de hoy Pero bueno, rápidamente Estamos viendo a Lima Con su característico Down B Para intentar empezar a limpiar Sin embargo, Raymond está muy atento A todo lo que está intentando En el neutral Lima Sí, pero pues... O sea, el video que te macho va a ser Pues como la media macho De empezar O sea, tanquear hits Aguantar todo lo que se pueda Y cuando tenga esperanza Y cuando tenga esperanza de entrar Y bueno, me das top Como ahí Pero bueno, buen día Lo que sí es Me estoy fijando Fíjate Raymond hace los combos del ser Del lado a lado Pero no los termina con el de Smash Sino que espera para poder tener Y aquí está el ejemplo perfecto La paciencia de Raymond Ya le llevó tres top Y adiós al Himalazs top Sí, también creo que Todo bien va a tener mucho en el... Mira, justamente Perdón que te interrumpa Lo viste Ser a ser Y te espera la reacción Muy buena jugada De parte de Raymond Wow La verdad que lo veo Es cierto A ver si hay el Spike Muy buena paciencia Por parte de Raymond Que de verdad Está jugando muy bien Ahora, el Himalazs Tiene a un tiro De poderlo matar Pero la cosa es que Raymond no creo Que se deje matar Maldita sea Tiene Rage Y bueno Difícil misión Pero un Donkey con Rage Es peligroso Es pesado Es literalmente pesado Buen intento Para intentar sembrarlo Sin embargo complicado Porque está muy atento Y Lima estamos viendo Que está buscando Una sembrada Y se acaba Una sembrada Y se acaba Pero Raymond ha estado Muy atento Está dando muy, muy bien El juego en neutral No se está dejando Quitar de en medio Y mientras él está en medio La partida es de él Para ganar A Lima está jugando Muy, sí Está jugando muy bien Está jugando Con el miedo Sabe que De que hijo Donde la riegues Vas a caer Sí, ¿no? Literalmente ¡No! Mató el Downby ¿Se murió? Creo que es la primera vez Que me toca ver El Downby matar Pero bueno Bueno, por lo menos En on stage, ¿no? Porque sí Bueno, pero bueno Bueno Hoy aprendimos Que el Downby de Lucas Sí mata Estuvo muy random Yo ya que tuvo Yo pensé que le iba a mandar Para arriba Dije ¿Lo va a mandar para arriba? No, lo mandó para al lado Ahora ¿Cómo le haces día Algo que no estás acostumbrado A ver que pegue así? Yo no sé Qué decir Ahí para abajo Sí, yo simplemente Tiraba el control La verdad Pero bueno Pues round 2 Mismo escenario Y mismos monos Mismo con uno de los dos Vamos a ver Lima tiene que adaptarse Un poquito más Al juego de Raymond Y Raymond Pues la realidad Es que jugó muy bien Así que Mantener ese ritmo Que está teniendo También Lucas Quienes mucho Gimits O sea Estos cosas son Gimits Que tienes que aprender Son cosas que Por todo lo de los Los Dauntids Y todo eso Son No son trozos Gimits Claro Tienes que como dices Conocerte, ¿no? Conocer el matchup Y saber a dónde quieres Hacer tú, Di Yo creo que es de esos monos Que si tienes que saber El macho Para ganar la fuerza Es como que Hace que hace Y ya no Tienes que saber El macho Para la fuerza Y ahora Imagínate ¿Es eso contra el mejor? Como estaba ¿Con qué castigas? Sí, 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 sí Ah, no se va ¡Uuuuuh! Ah, sí Lo cargó Confiaba, confiaba ¡Uuuuuh! Y Lima está liéndose muy bien En el total Gritábamos de hueco Que el pinche Madre Muy buena, ¿eh? Muy buena Siempre es bueno ver Un Shield Break en Steve Y luego con esa animación Tampagosa que no está bien Sí, se vio buenísimo Thrust ripándose con esa animación Se vio grosero La verdad Y hasta Si no gritábamos Lo hacíamos saber mal Todos en la sala ¡Uuuuuh! La clásica Ahora, es complicado, ¿no? Porque también si eres Raymond Te cubres un ataque Y tu escudo ya está en rango De que le pueden hacer Shield Break ¡Ay, güey! Sí, ahora O sea, ahora Tiene que jugar con esa mentalidad De que sabe Que lo que le puede hacer Si no se puede Claro Y creo que Ya está un poquito Mejor entendiendo El Lima Y la juego de Neutral Porque ahorita Veíamos a Raymond Siempre manteniendo A Lima en la esquina Sí, ahorita Snowboyó muy bien Ese stock Y este Raymond ya está en 86 Y está Ah, llevarse ese stock Oye, desconozco si Raymond Ya se sabe muy bien Este matcha Porque ningún ding-dong Le ha entrado a Ops, ¿eh? Pues bueno Buen día hay Buen día hay también O sea, él sabe que O A lo mejor también Si el Nato es el mejor De México de Lucas Yo creo que debe saber jugar Es el mejor de México de Lucas Sí Pero bueno Estamos viendo que ya está parejo Ya se fue Se nos fue Y Lima se está llevando A último stock Por lo pronto a Raymond ¿Quiere ese juego? ¿Quiere ponerlo parejo? Vamos a ver cómo reacciona Raymond 100% ya en el donkey El ratio es peligroso Pero es más manejable, ¿no? En cierto modo Hay que ver cómo Si puedes no volear Este stock Y le fue muy buena RG Ha tenido un muy buen día Ahí en esos combos Se lo aprendió Pero bueno PK Thunder y GG Última stock para ambos Muy poco porcentaje Para Raymond Así que está muy muy parejo Ok, aquí viene el combo Ya no aguanta otro de esos Oye, mire pedo No Levanta 80 de peor Creo Alguien del chat Saque la tabla del cargo Otro Uy, ya le entró uno Ya tiene Raymond Porcentaje peligroso Peligro, cualquier cosa Casi Se muere Y Lucas es ligerito No es un peso pesado Acá Un backer Un upper ¡Oh! ¡Qué buen matcheo, eh! ¡Qué buen matcheo de Raymond! Pensé que yo ya lo hacía muerto Yo ya lo hacía muerto La paciencia Vamos a ver, vamos a ver Lima ¿Qué tienes en las manos, Lima? ¡Vamos, Santiago! Queremos un juego Tres, güey Sí, estamos ¡Oh! ¡Oh, de parles! Güey ¡No! ¡Uy! ¡Qué bueno, parreando! Eso es no tenerle miedo Del diablo, ¿no? El parrear es ¡Oh! ¡Qué lo cajado! Tiró El no tal día anterior ¡Oh! ¡Le huele las patas! Y con una patadota Nos vamos a Game 3 Muy bien jugado Muy bien jugado Parte de Lima Siempre esquivando ahí Sabiendo que era grave Ya se quería venir Raymond Con el comeback Y Lima dijo Señor Huélame los pies Él sabe que La estrecha está en un problema Y él está en una ventaja Muy clara Lucas tiene Muy buenos Entonces lo puede equipar En muchas maneras Claro En muchas maneras Y bueno Momento de pensar ¿No? Ya vemos a Raymond aquí ¿Vieron el stage? ¿Por qué además? No ¿Pero? ¿No crees que se me ha cambiado? ¿Por qué? Porque sí Y de momento chicos Pues Fuego 3 No tenemos cambios Seguimos exactamente igual Lima Por la hazaña y el upset Y Raymond Para mantener ese seeding Que le dejaron Vamos a ver Empieza fuerte Empieza fuerte Mixando un poquito Guardándose un poquito El ding dong Pero Raymond Ya empezó a jugarle El neutral Complicado ¿Eh? Ok Salió de esa conversión Ok Lima a trabajar ¿No? Uy 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 Buena espera Uy Y se puso en desventaja Uy Que no canta en victoria aún Sigue en desventaja Uy Uy Eso todo Ese ataque Dura activo Toda una vida ¿Eh? Sí Toda una película Del señor de los anillos Dura activo Se quita Vamos a ver Vamos a ver Lo que es en Lima Aunque es buena opción Ya Lima se puede recuperar Ya puede recuperar La especie De una situación grande Preocupante ¿Verdad? Ahora Lima Ha estado Con un entendimiento Más ¿Se fue? ¡Se fue! En Lima con la ventaja En Lima gracias Teima hace pa'ca Y siento que Raymond Estaba pegando Para sacar las stocks O sea Porque antes estaba Para sacar muchas Y que antes estaba Tengo un poco más ¿Por qué haces eso? Como Siento Tenga Pero Si Estaban más Fue una buena decisión También de Raymond Porque la patita Es muy difícil Que puedas contrarrestarla Y ahora El que rápidamente Descobre la ventaja Es Raymond Complicado ¿No? El Nero Es muy fuerte Pero Lima Con dos ataques Ya está De nuevo Un regreso Porque muy parejo De Shell Está dando la vuelta Con cuidado Lima No te comas Esos combos Del ser Que a Raymond Le salen Perfectos Peligroso Se lo llevo Un stock Es un gran offset Que bueno Sería Lima Pero por el otro lado Raymond todavía dice Tengo mucho juego Amigos Tranquilos Rápidamente Comienza a revolver Un poquito El neutral Y el porcentaje Lo tiene en situación De Edgeworth Con cuidado Que Uy lo leyó Lo leyó Y dice Last stock Vamos a ver si lo llevan Al last hit Pero parejo Muy muy parejo Con cuidado No te vayan a gimpiar Milima Ay los tres Qué rápido Adelantó Vean Ay Bien saltó Bien saltó Bien saltó Bien saltó Ay se quedó Bien 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 Salió bien Salió bien Ahora 91% 100 Ya entró El Ration Factor Con cuidado Raymond Tiene con la paciencia Con cuidado Estamos en una situación Last hit Alima Se va a ir No 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 Todavía no El mono está vivo Y por lo pronto Raymond en la búsqueda De ese último ataque Lima lo tiene bajo presión ¿Quién gana el otro? Con cuidado Con cuidado Vamos a ver Raymond Que bustas Raymond Con que cierres Y no No mató Rápidamente Último hit Va a ser la patita Señores Qué buen set Qué buen set Y Lima demostrando Porque es de los mejores Competidores Poniendo a sudar A uno de los representantes Del top level Estuvo muy bueno Qué buen set Qué buen set En efecto es gaming Se llegó el respeto Se llegó el respeto Se llegó el respeto Se llegó el respeto De la raza Raymond debe decir ¿Sabes qué? Así es Trae 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 No nomás es Yona Y O los otros Randy Que por cierto Para quien no se ha dado cuenta Yona ya es losers Eh ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Descríbanos? ¿Quién está en losers? Si Yona está en losers ¿Eh? ¿Quién lo mandó? ¿Juami? ¿Juami? ¿Manny? Muy bien Disculpame la ignorancia Gracias por ver el video.